hola muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri bueno hoy no tenemos la cámara secundaria que normalmente estaba por aquí porque bueno he tenido un percance y por ahora está fuera de servicio así que ya ya volveréis a ver mi careto en próximos vídeos y bueno tenemos aquí dos sobre citos aquí en el llegó el correo no voy recibiendo os voy mostrando mejor dicho lo que voy recibiendo en mi buzón recibo muchas cartas de todos vosotros sabéis que ya os he dicho más vídeos que estoy en la plataforma de cromorepes.com haciendo intercambios con todos los que me vais ofreciendo ahí pues intercambios y Cominique evidentemente con papadri pero esto es una cosa aparte no esto son unas compras aparte que he hecho y vamos allá vamos allá porque tenemos aquí bastante material que ver con este primer sobre pequeñito no me lío más ya os voy a enseñar lo que es y tenemos aquí cromos de baloncesto tenemos cromos de baloncesto son estos son unos cromos que he comprado en una subasta de ebay y me han parecido interesantes porque a ver aquí en españa solo tenemos la posibilidad de hacer cromos la colección de cromos de panini no de panini de stickers pero en américa hay una cantidad de cromos de tarjetas de cards que es tremenda es tremenda y vamos a hacerle una revisión a esas cartas para que veáis la calidad de lo que nos podemos encontrar en eeuu porque estas no vienen directamente a eeuu pero bueno son de allí son de allí son de allí bueno vamos a quitarlos aquí del plastiquito y aquí tenemos a kenneth farid que es un jugador de los denver nuggets creo que actualmente también están los denver nuggets y son diferentes cartas creo que es de este mismo jugador tenemos la primera que es de panini brilliance que es una colección también como veis especial con este brillo especial número 265 con estadísticas ahí del jugador de los denver nuggets temporada 2011 2012 la carta pone 2013 está fabricada en el año 2013 la primera carta con brillo tenemos otra que pone team tomorrow también de panini brilliance veis ahí con un brillo muy bonita otra más que pone franchise future kenneth farid en los nuggets élite 2013 2014 y ya es posterior temporada posterior ahí está es un monográfico estas son todas las cartas de kenneth farid es un pack un poco curioso que me encontrado pero hasta donde está está bueno estaba muy bien de precio y dije yo vamos a animarnos a ver a echar un vistazo a estas cartas panini priz una colección que muchos ya conoceréis porque también se edita en fútbol y que ha llegado a españa en la eurocopa del 2016 y en el mundial de 2014 hubo cartas aquí en la venta en españa de panini priz de fútbol pues también existe en baloncesto la nba evidentemente aquí tenéis con otra carta de kenneth farid con estadísticas también 2013 2014 seguimos estas son cartas repetidas como ves aquí cuatro cartas repetidas la misma que hemos visto antes el it ahí está si alguien la quiere pues que se pues que me lo diga no bueno tenemos otra más aquí tenemos otra más también es de panini que creo que panini tiene la exclusividad ahora mismo en el tema de cromos en nba creo recordar no hay ninguna marca que pueda hacer salvo panini número 79 también 2013 2014 y esta colección pues panini titanium pone aquí panini titanium vale otra carta igual también repetida muy bonitas y aquí tenemos la primera primera especial que es también de don rush es una colección que también la edita panini en fútbol ya os he enseñado hace tiempo hace cosa de año y pico vídeos de don rush de fútbol le son cartas también muy chulas o sea que son es un vídeo son vídeos bastante antiguos los que seáis nuevos en el canal tenéis que buscarlos en el fondo del canal que seguro los que encontraréis y aquí tenemos la primera carta especial que es esta game threads con un trozo de camiseta como veis aquí un trozo de camiseta de que en el país por supuesto es el jugador protagonista de este sobre ahí lo tenéis número 14 y por aquí the enclosed game world material is warranted by panini america es decir que el bueno game world material significa a la camiseta de juego está garantizado por panini américa es decir nos da una garantía de que es completamente original y verídica esta camiseta de los denver nuggets y bueno el trozo del trozo que está aquí evidentemente muy chula muy chula y aquí tenemos otra también con un trozo de camiseta quest panini crusade kenneth farid denver nuggets también con esta en este caso es un trozo azul de camiseta número 99 y también lo mismo la misma leyenda que está garantizado por panini américa sí señor 2012 2013 otra carta muy chula y por último también otra con un trozo de camiseta y está está bien enumerada ojo está bien enumerada vamos a ver si sale aquí del plastiquito está metida con ciencia de la pobre ahí ahí está bueno como veis aquí ya es un trozo azul marino la colección memorable memorabilia innovation basketball también de panini año 2013 2014 y carta número 212 de 299 no se aprecia y la cámara ahí lo tenéis ahí brillando el número una carta súper limitada así que nada interesante algo diferente estas cartas de kenneth farid de la nba sacarlos por aquí aparte cartas con un trozo de camiseta que siempre está bien para la colección particular no de cositas así especiales que tengo por ahí y bueno vamos a ver este sobre que es bastante grande que trae lo siguiente como veis son cromos antiguos envasados al vacío envasados al vacío y a ver a ver que no quiero no quiero guiarla no quiero guiarla vamos a ver primero antes de nada tenemos aquí cromos del mundial del 94 de eeuu como veis de upper deck editorial americana que hizo estas tarjetas del mundial de eeuu del año 94 muchos de vosotros no habéis ni nacido siquiera madre mía qué viejo es esto aquí tenemos jugadores por ejemplo fleming polsen de dinamarca repetido varias veces future star otras estrellas más bill mods de bélgica nicky barbie de inglaterra duncan ferguson con escocia faustino asbrilla con colombia madre mía marco simone demetrio albertini que leyendas guardiola fijaros en este cromo guardiola que cara de niño con la sudadera de la selección española carta futuras estrellas y viene con una leyenda en español y otra en italiano increíble y está repetida de fijaros se me ha venido dos veces impresionante luke nilis con bélgica guillermo amor con la selección española ahí está martín vázquez el cholo simeone fijaros que le han tapado la camiseta porque en este caso seguramente que había un problema de licencias y no podía salir la camiseta de la selección española o sea la selección argentina ojo eh ya había problemas de licencias en el año 94 solo zábal jugador del Atlético Madrid con la camiseta de la selección española de los juegos olímpicos esta esta foto está sacada en barcelona 92 en donde españa se proclamó medalla de oro con ese partido que le ganó a polonia en el camp nou julio salinas también una foto antiquísima fran de boer otra vez julio salinas paulsen pagliuca portero de la selección italiana madre mía esto es esto esto es oro puro eh chicos esto es verdadero oro puro beguiristain con la selección española también mauro silva madre mía mauro silva leyenda del deportivismo leyendo del deportivo con la selección brasileña que cartaza maldini otro pedazo de jugador madre mía es que es que no sé mira repetido repetido también es que no sé qué decir estoy sin palabras de verdad es que vaya joyas eh erzog con austria esta es una celebración de la selección inglesa vitor bahía uno de mis ídolos de cuando yo empecé a hacer portero uno de mis ídolos era este hombre vitor bahía un pedazo de portero en el porto el barcelona no tuvo suerte pero fijaros espectacular espectacular si josepe signori con italia vaquero albert ferrer el chapi ferrer brian laudrup con la selección o sea ganando la eurocopa en el año 92 esta es la selección sueca también repetida paul mcgrath con irlanda ruggieri con argentina luis flores con méxico colivanof rusia tres veces frank y van der el bélgica peter es michael otra leyenda madre mía que cromazos que cromazos frank raikard lentini roberto bayo pedazo de jugador vaquero y ferrer otra vez nanny boffin hugo pérez con eeuu peter es michael otra vez ojo ray el capitán del parís saint germain en su día roberto bayo otra vez bryan laudrup marco van basten padiuca y bares y un pedazo de central increíble increíble y vaya cartas vaya joya que me ha llegado aquí del estados unidos 94 obra de huper de increíbles esto esto es para guardar y conservarlo mucho tiempo ya veis que me han venido algunas repetidas pero esto no termina aquí chicos vamos a hacer un repaso rápido estamos terminando el vídeo porque me han venido aquí cromos 96 97 de la liga española de panini porque en este año había simultáneamente liga este y liga y la liga de panini ojo eran cromos diferentes vale vamos a echar un ritmo un vistazo porque aquí también se ve se vea se avecina cromazos tony de aléctico madrid roberto fresnedoso vizcaíno milinco pantic pedazo de lanzador de faltas cuando dardo snyder goleador ricardo lópez que llegó a estar en el manchester united de portero mendieta otro grandísimo jugador con el valencia jorge otero el gallego camarasa vicente engonga y no recuerda siete pollatos fernando bartual busquets madre mía abelardo popescu sergi barjoan guillermo amor ángel cuellar llegué a compartir aquí para padre llegó a compartir vestuario con ángel cuellar una larga historia tony jiménez cristóbal parrala el actual entrenador del deportivo de la coruña con el español ahí lo tenéis nando sebastián herrera torres mestre pacheta francisco arte haga jordi lardín miguel ángel benítez paraguayo raúl arribas antonio mata en el tenerife grandísimos tiempos en tenerife del tete en primera división chano incluso cuando europa yo cano beach campeón de liga con el deporte felipe miñambres pinilla buljubasic por del argentino real madrid se viene fernando sanz amavisca real sociedad tenemos a picabea loren imaz xavi gracia de pedro luis pérez crayo veanu olave para escorzo de madre mía jaime del betis ureña tomás olías josete alexis trujillo estos hit juan sabas pierre tony prats que tiraba las faltas y todo y los del deportivo los de mi equipo el súper de por el súper de por dando alfredo santalena que nos dio el gol en la que la primera copa del rey del deporte martín vázquez fran leyenda el deportivismo el compostela madre mía compostela que recuerdos falagán mauro tono castro nacho josé ramón el hermano de fran lecumberri christensen fernando peralta el celta de vivo la cabe belenguer últimos fichajes pachi salinas alejo rafa verges chemo del solar vaya photoshop más mal hecho por dios merino ratkovic vaichetich zaragoza óscar que es el actual óscar este óscar luis celada es el actual médico de la selección española ojo se ha convertido en doctor santi aragón gustavo lópez que ahora lo veis en la tele seguro que en movistar en el plus grandísimo jugador radimoz belman tenemos aquí el tío y lo ha otahuenca óscar vales goico echea carlos garcía ciganda de cuco ciganda en el turno de la letra y bilbao prieto en el sevilla galván rafa paz marcos mía es que esto es increíble santa ella un sue en el turno del celta ahí lo tenéis portero del sevilla estáis viendo cosas que seguro que no os imaginabais verdad muchos de vosotros más pequeños más pequeños sobre todo estáis viendo aquí cosas flipantes césar con el oviedo en primera división estoy yukovsky berto víctor onovco el ruso manel roberto suárez dubovsky grandísimo delantero que murió en unas vacaciones en tailandia dicen que se suicidó en su día olí grandísimo goleador cano césar porterazo césar con el valladolid que joven madre mía agustín vara santamaría peña el boliviano miquel antilla alberto marcos otra leyenda del valladolid torres gómez álvaro gutiérrez el mami que vedo benjamín que figura con joaquín el betis fernando sánchez raúl peternach otro mitiquísimo delantero goleador del valladolid santo diseña soto diego racing de santander también primera división merino torrecilla villabona álvaro cervera creo que está el entrenador ahora en el cádiz si no recuerdo mar o estuvo alvaro cervera alberto faisulin sporting de gijón tenemos aquí a fernando giner pablo hugo pérez tomás hervás lediakoff gran jugador el hoy dani bouzas julio salinas el hércules pablisic otro jugador que murió hace unos años que también estuvo en el rato de ferrol gran central yedó antón bisnich paquito varela al faro al faro cada vez que metía un gol sacaba la camiseta se levantaba la camiseta y tenía por debajo una de un grupo de rock de heavy metal un crack eduardo rodríguez yankovic miguel marí fijaos que pantalón que clase que clase santi estaban con el logro 10 en primera división madre mía navarro clotet mino juvera estefano vicente uriz gudel castaño rubén sosa manel el rayo vallecano cota baroja de quintana martín gonzález palacios alcázar ese que el castillo gallego edu miguel ángel españa actual entrenador porteros en las categorías inferiores a la selección española el extremadura el extremadura que está en primera y lo tenéis óscar padilla tirado jose josé luis verde abadal claren sidorf fichaje en el madrid vaya photoshop también más mal hecho laurent blanc en el barça martins en el deportivo son fichajes todos iván campo en el valencia otro photoshop mal hecho corino en el bilbao armando otro photoshop fatal una foto de franco número 10 le han puesto la cara de armando y con el deportivo es que son todos photoshops pero fatal josema con el celta para liya el español aldana también en el español alfonso pérez con el real madrid uedec el español y por último prieto con el celta fijaros que cara este es el photoshop que había en la época pero vaya joya de cromos todos en perfecto estado ojo con más de 20 años impresionante 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 como lo bien que se conservan bueno ha salido muy largo el vídeo pero yo creo que ha merecido la pena si te ha gustado y quieres ver más cromos así retros de ese estilo deja tu like comento lo que te ha parecido y nos vemos en el siguiente hasta luego